el aceptado de siempre vale juega esta linea contra D3 es caballo G6 y romper con E5 caballo F3 es la normal cualquier otra igual D5 igual la que mantiene más o menos es caballo F3 pero caballo F3 me gusta la linea de negras porque es una francesa como si yo fuera blanca con este dama G5 luego saco las piezas muy rápido caballo F6, afil D6, etc aún ahí se dejó me quiere cambiar creo que el micrófono lo tienes mal puesto y se oye un poco flojo o sea tienes que girar tiene que estar más a tu boca y ya está así ya si, a ver que tal caballo F6, caballo por E4 dama por G2 caballo por F6 caballo por F6 creo que debe estar bien caballo F6 dama por G2 directo me cambia entonces no quiero cambiar damas alfil F5 caballo por E4 dama por G2 eso puede ser también alfil F5 caballo por E4 dama por G2 caballo D6 jaque le tengo tocada la torre entonces creo que voy a hacer alfil F5 no quiero que me cambie de damas porque puede ser dama por G2 me cambie de damas igual está parejo pero prefiero seguir atacando ¿ya se escucha mejor? si, si mucho mejor ok, ok, ok ok, entonces ahí ya puedo defender con caballo F6 y en el momento que haga alfil D6 ya voy a estar amenazando el presente griego tengo las piezas afuera así es como normal como caballo F3 alfil D6 estoy amenazando el presente griego entonces no voy a hacer alfil D6 ya no lo estoy amenazando porque no es hacke pero con dama H4 hay ideas para para dar mate bueno, todas las piezas las tengo afuera por eso digo que parece como una francesa pero como si fuera blancas mira, H5, H4 para abrir se ve de lujo si entra esa torre a jugar yo creo que ya ah mira, esa creo que no sé si me ayuda un poco porque me ayuda a amenazar dama H3 pero no quería que lo abra de plano jacke aquí luego metes el alfil el caballo, ¿no? ¿cómo se lo zafa? ah el caballo es directo ya sí ya ya nos podemos tranquilizar un poquito porque ya subimos 5 puntitos de cómo empezamos muy bueno